Nuestro primer invitado de esta noche de curadores es Luis González Palma. Él es fotógrafo, guatemalteco, vive y trabaja en la provincia de Córdoba. Después se preguntará por qué se fue a Córdoba. Se fue a Córdoba porque se enamoró, se enamoró de su mujer y de sus fotos, que hablan de sentimientos como el dolor, el sufrimiento y la alegría. En este momento presento una excelente muestra en el Centro Cultural Recoleta que se llama Muevius. No se la pierda, dialogamos con Luis González Palma y esto nos contó. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. OSDE Yo creo que si uno toma la decisión de ser artista es porque no soportas la vida tal como la vives y como la conoces. Me siento totalmente incómodo, no entiendo muchas cosas y siento que la única forma en la que puedo ordenar este caos es generando proyectos que tienen que ver con lo simbólico, con el arte. La fotografía en realidad nunca me interesó. Llegué a eso por un proceso de buscar cómo relacionarme con la imagen en sí. A mí me interesaba muchísimo mis museos, fueron visitar iglesias. Guatemala en los años 60, 70, un lugar en donde en medio de un conflicto armado no había nada. El único espacio donde uno podía acercarse a contemplar algo relacionado con el arte, pintura o escultura eran las iglesias. Las iglesias barrocas que hay fuera de la ciudad de Guatemala y las iglesias donde hay una gran mezcla, una fusión entre lo indígena y lo barroco. Esas fueron las referencias que yo tuve para aproximadamente la imagen. Desde la imagen me interesa lo que no muestra, lo invisible, lo que oculta. Eso es para mí la esencia. O sea, una imagen que se queda simplemente en la superficie, en lo que está mostrando, es una imagen que no funciona. Me interesa una imagen que genera en vos algo. Una imagen que vos ves pero que esa imagen al mismo tiempo te ve, ¿no? Un hilo conductor en mi trabajo es la fragmentación y el miedo. Mucho retrato. Un retrato que nació como una especie de respuesta a tanta fotografía documental y tanta fotografía turística en Guatemala, ¿no? O sea, yo tenía necesidad de generar un tipo de retrato en donde fuera un punto de vista más psíquico. Y fue así como empecé a hacer fotografía siempre manipulada. O sea, nunca hice fotografía documental. No me interesaba. Siento que no es que esté mejor o peor. A mí particularmente no me interesa la fotografía documental. Siento que tengo que intervenirla de una forma. O sea, todo mi trabajo es ficción. Todo mi trabajo nace a partir de pequeñas puestas en escenas o a través de cierta manipulación con la imagen, ¿no? Yo elijo a una persona por lo que siento en su mirada. Eso es esencialmente. O sea, hay gente que veo y digo, esta persona ve como a mí me interesa para registrarlo, ¿no? ¿Por qué? No sé. No sé por qué es que yo... Es algo que siento, ¿no? Es algo que yo puedo decirte es por tal y tal razón, ¿no? Siento que tiene una mirada que a mí me interesa y muchas veces funciona, muchas veces no funciona, ¿no? Pero muchas veces funciona y es una mirada que es más autorreflexiva, sin duda alguna, en donde yo me reconozco. O sea, sin duda alguna la mirada que esa persona tiene es mi propia mirada, ¿no? Y lo que genero es cierta empatía, que es lo que se genera al final. La persona que ve la fotografía tiene una cierta empatía también con la mirada de este retratado y es una especie como de espejos que se van viendo, ¿no? Soy Luis González Palma, fotógrafo guatemalteco, radicado en Córdoba, Argentina. En el Centro Cultural de Recoleta hay una exposición de mi obra en la Sala J hasta finales de septiembre. Esta muestra es parte del Festival de la Luz. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona.